¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Viver asalto! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos, Stalina! ¡Venga, está más cansado! ¡Vamos! 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 ¡Ya es 20 segundos! ¡Acaba pegando Manu! ¡Pega, pega Manu! ¡Eso! ¡Peta ahora! ¡Venga! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ha terminado ya! ¡Ha acabado, ha acabado! ¡Venga! ¡Venga, venga! Nos vamos con la programación el tercer vencedor, el ganador a los puntos y en la esquina roja está Lidlá desde la nueva bella Part School está Lidlá y y y y y y y y y